Señor, en esta mañana te pido que permanezcas conmigo, y que así sea a lo largo del día, que así sea toda mi vida. Bendíceme a mi Padre Dios, muestra el poder de tu amor, y hazme cada vez más feliz, para que pueda gritar al mundo con mi manera de vivir, que estás presente en todo, y que lo llenas todo de una felicidad que no se puede comprar, ni se puede aclarar con todo lo que nos brinda, esta sociedad que enferma y encadena. Dios Todopoderoso, me abandono en tus manos, para que conduzcas con sabiduría, todos mis pasos, y los lleves por la senda del bien. No le temo a nada porque tú estás conmigo, me das la valentía para lanzarme con confianza en tus manos. Regálame mucha fortaleza para ser gestor de mi propia vida. Dame la salud para entender que la vida va cambiando, y que yo tengo que ir asumiendo esos cambios con valentía. Quiero tener junto a ti la libertad para no tener una vida estancada, sino que pueda tener la capacidad de buscar plenitud e ir desarrollando todo lo que por tu inmensa bondad me regalas. Quiero ponerlo todo en tus manos, para que mi corazón descanse y se restablezca la paz en él. Sé que así será. Sé que tu actuar en mi historia es un proceso para descubrirte, para que cada día sepa que tu presencia en mi vida no es magia, sino verdad, luz, camino que conduce a la paz. Señor, no me abandones. Dame la certeza de que siempre caminas conmigo. Pongo en tus manos mi vida, para que la gobiernes con justicia. Señor, en este momento quiero poner en tus manos todo, para que tomes el control total de mi vida. Sabes que no es fácil para mí, porque siempre quiero que las cosas sean como yo las deseo. Ayúdame a orar. Ahora, en esta mañana, quiero hacer un rato de silencio, para que tú me puedas hablar al corazón. Quiero sentirte a mi lado. Quiero contarte todo lo que me pasa. Quiero ponerme en tus manos para aprender a dar gracias, a pedir perdón, a decirte que te necesito. Dios de mi corazón, recibe en este día toda la gloria y la adoración. Te pido que me des la sabiduría necesaria para expresar con claridad lo que pienso. Te entrego mi corazón para que en él siempre haya cosas buenas. Qué hermosa bendición es descubrir que me cuidas, que siempre estás conmigo. Qué bueno es saber que ahora estás ahí, para que no sienta angustia. Porque tu amor me sostiene, porque tu luz me abre paso en medio de la oscuridad. Y en medio de las luchas, me proteges con tu brazo poderoso, que abre mares y levanta montañas. Sé que nunca me fallas, ni me fallarás jamás, porque eres grande. Porque grande eres, porque siempre en tu amor nos das la victoria. Alabado seas, porque te revelas con amor y tu voluntad siempre está disponible para ser captada y asumida desde mi corazón, para vivir en tus caminos. Adorado seas, porque muchas veces me consuelas con palabras de ternura y amor. Señor, yo confío en ti, confío en el poder de tu palabra y en que tu promesa de bendición será una realidad en mi vida. Háblame, Señor. Estoy deseoso de escucharte. Abra los oídos y los ojos de mi corazón para saber qué es lo que quieres de mí. Señor, nunca te separes de mí. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.